Bien, pues vamos a dar inicio a esta última sesión del ciclo de conferencias, literatura y catarsis organizados por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Hoy es nuestra última sesión y corresponde la presentación del día de hoy al doctor Javier Espino Martín, que es académico de nuestra universidad, adscrito al Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas. El doctor Javier Espino es doctor en filología clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Como ya decía, es investigador del Centro de Estudios Clásicos, ha publicado una serie de artículos de libros también en torno a las áreas de interés de su investigación, como es la tradición clásica que él ha llevado hacia el terreno de la recepción. Por ejemplo, vale la pena mencionar su libro, Recepción y Modernidad en el siglo XVIII, la Antigüedad Clásica en la Configuración del Pensamiento Ilustrado, que fue publicado por el Instituto de Investigaciones Filológicas. Pues el día de hoy, para tener también, que es lo que hemos buscado, diferentes vistas, diferentes aristas en torno a esta situación de pandemia y demás, el doctor Espino Martín expondrá pandemia y pestes en la antigua Roma, panoramas e interpretaciones de los autores latinos. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos y te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco al doctor García que me haya brindado la oportunidad de poder participar en este, podríamos decir, curso de conferencias, que bueno, pues me parece además que es muy interesante debido a que, bueno, pues sobre todo aprovecha la oportunidad de esta situación, ¿no? Y bueno, pues cuando me propuso el doctor García, pues presentar una conferencia en este curso, pensé que la mejor manera de desarrollarla es precisamente plantear una visión, podríamos decir en varios enfoques del tema de pandemias, pestes, ¿no? Epidemias. Bueno, antes de nada decir que el término pandemia es un término más bien moderno. Cuando hablamos de la antigüedad tendríamos que hablar de pestes o de epidemias, ¿no? La idea que voy a desarrollar la voy a organizar en varios enfoques. Espero que me dé tiempo a todos los enfoques, ¿no? Y si no, pues espero que me disculpen. Es un tanto ambicioso, ¿no? Los enfoques que quiero abarcar. En principio quiero verlos de un enfoque histórico, ¿no? Ver un poco un recorrido de diferentes pestes relevantes o qué momentos de pestes o epidemias en la antigua Roma destacan. Por otro lado, un enfoque socioeconómico, ¿no? Los efectos que estas pandemias producen en la sociedad y también en los efectos políticos y económicos en Roma. Luego, un enfoque religioso, como efectivamente, pues, influye, ¿no? O es relevante, pues, el pensamiento religioso en la manera de entender, ¿no? El concepto de enfermedad contagiosa, ¿no? El que creo que es el punto más fuerte de la conferencia sería el enfoque biológico-médico, ¿no? En el que, bueno, pues, ahí veríamos, pues, qué idea tenían los romanos de las epidemias o de las pandemias a partir de sus ideas, a partir de las concepciones médicas y biológicas que desarrollaron. Y, por último, que es el punto que, a ver si me da tiempo, es un enfoque literario. Es decir, las epidemias al final acaban siendo también un topos, un topos literario, un motivo de literatura, sobre todo que esto empieza a desarrollarse a partir de la peste de Atenas de Tucídides, la descripción que da Tucídides de la peste de Atenas, pues, marca una forma de descripción y de narración del desarrollo de una peste con una serie de topoi, ¿no? Una serie de loci comunis, de locus comunis, que es un lugar común que se va repitiendo en los diferentes autores literarios, ¿no? Bien, bueno, sin más dilación, pues, primero voy a hacer una breve descripción etimológica, el término peste, que es el término que emplean prácticamente todos los autores, ¿no? Claro, peste y sus derivados. En principio, el término viene pestis, del latín pestis, que tiene una relación con perdere, este verbo, que es lo que ha dado en castellano perder, ¿no? Pero que tiene un sentido de una unión entre, es una palabra derivada, con un prefijo per, con un verbo dodare, que es una entregar, ¿no? Un entregar completamente. Claro, se entiende una especie de elipsis, que sería una entrega completa, pues, del aliento vital, una entrega completa de todo movimiento, ¿no? Porque perdere tiene ese sentido de perdición, de destrucción, ¿no? Por lo menos en los textos y en los enfoques que estamos, que estoy estudiando, ¿no? Pero en general, ¿no? Se puede decir que sí tiene ese sentido de perder, de perdición, de destrucción. El otro término, también relevante, y que lo dicen los doctores, pues, es el término epidemia, que, bueno, pues, efectivamente viene del griego, en este caso viene de epidemia, que, bueno, pues, en principio tenía que ver con las visitas, porque epidemos, el término epidemos, tiene que ver con la residencia en un lugar, en un país, circular en un país, en una zona, y epidemia tiene sentido a partir de ahí de las visitas que hacía el médico a pacientes, ¿no? Debido a enfermedades o afecciones. Ya el propio Hipócrates empieza ya a darle un sentido, en varios de sus tratados, a epidemia un sentido de peste, es decir, de contagio, ¿no? De, podríamos decir, de desarrollo de una enfermedad que se va contagiando de uno a otro, ¿no? Entonces, ya va teniendo ese sentido, según, bueno, pues, va, se van desarrollando los diferentes tratados hipocráticos, ¿no? De tal manera que llega un momento en que los dos confluyen, peste y epidemia acaban confluyendo. Bueno, hay que destacar que el término peste es un término, bueno, cuando actualmente hablamos de peste, uno se le viene a la mente siempre, o se le suele venir a la mente, la idea de la peste negra, ¿no? Que, en concreto, es un tipo de peste causado por un vacilo que se llama Yersinia pestis y que, bueno, pues, como saben bien, asoló Eurasia, Europa y Asia prácticamente, las dos a la vez, entre los siglos XIV y XV, entre 1347 y 1453, bueno, destruyendo prácticamente o acabando con la vida de un tercio de la población de aquel entonces, se habla de 25 millones de personas, bueno, se dice que, bueno, que efectivamente esta peste, pues, mató más que la primera y segunda guerra mundial juntas, ¿no? Es decir, que fue un, digamos, un acontecimiento espectacular en la destrucción, ¿no? Entonces, se puede decir que sin llegar a estas cifras, sí hay casos de una peste que va a ser, por decirlo de grandes rasgos, va a ser la primera pandemia, si utilizamos el término este actual, la primera pandemia que se va a originar en la Antigua Roma, precisamente, que hablaré de ella, antes de hablar de ella hablaré de otras pestes, pero que ya les anticipo que es la peste de la época de los Antoninos, la peste de la época del emperador Marco Aurelio. Bien, en ese enfoque histórico que les he dicho inicialmente, se puede decir que la peste, la idea de epidemia de peste, podríamos dividirla en dos bloques. Por un lado, tendríamos un bloque localista, un bloque en el que más bien las enfermedades que se generan en Roma están cerradas a Roma. Esta primera fase localista, pues, está muy emparentada a la peste ateniense del siglo V a.C., la peste famosa que describe Tucídides, y, de alguna manera, es una peste muy relacionada con el concepto de ciudad-estado, de polis. Recuerden que Roma no deja de ser una polis. Es una polis que, en un momento determinado, se engrandece, se expande, ¿no?, como un globo, se infla, pero es una polis. Y en esta primera fase republicana, las pestes que se van desarrollando en Roma, que son constantes, continuas, pero pequeñas, no son excesivamente virulentas, no son excesivamente agresivas, se van desarrollando, pero eso sí, son muy continuas, ¿no? Los diferentes historiadores, entre ellos, pues, Tito Livio, Bellello Patérculo, hasta el mismo Julio César, van describiendo estas pestes que ya eran como algo común, ¿no? Téngase en cuenta que también estas pestes, pues, en Roma, en concreto, eran producidas por los pantanos, ¿no?, que estaban a su alrededor y, por lo que parece ser, por lo que, bueno, los estudios de los propios especialistas médicos de historia de la medicina, pues, parece ser que, sobre todo, la mayoría eran malarias, ¿no?, malaria que se extendía en la propia Roma. Estas pestes pequeñas, ¿no?, formadas por la malaria especialmente, o también el tifus, por ejemplo, la de la peste de la Atenas de Tucídides, es una peste que, por lo que parece, bueno, hay varias teorías, incluso se habla de la viruela, pero, en principio, se considera que fue el tifus el que, bueno, pues, causó esta enfermedad. Bien, esta peste, las pestes que, en época republicana, son pestes que, de ciudad cerradas, como les he dicho, localistas, y es interesante porque en estas pestes son aprovechadas por los enemigos, ¿no?, de Roma, pues, para, en un momento determinado, poder, ¿no?, enfrentarse o poder frenar la expansión romana. A la vez, también Roma emplea, de alguna manera, ¿no?, se vale de estas pestes para, también, cuando le tocaba la peste al de al lado, por decirlo así, ¿no?, pues, poderlos aprovechar para aplastarlos, ¿no?, en definitiva, ¿no? Les voy a leer un texto, ¿no?, mi idea es un poco unir textos con mi exposición. Les voy a leer un texto de Tito Livio de una peste que se dio en el año 233, y vamos a ir viendo, pues, características propias. Algo que es interesante en los textos, les digo, es que uno va viendo cosas que se están produciendo actualmente, ¿no? Es decir, parece que esto de, no sé, los efectos que está causando el COVID es algo como muy, digamos, muy extraño, ¿no?, o algo distinto, que estamos acostumbrados, pero muchos de estos efectos en la antigüedad era algo común, era algo normal, ¿no?, era constante. Quizás estamos demasiado acostumbrados a una comodidad que nos ha ido generando, pues, tecnología, medicina, etcétera, pero esto es algo muy propio en esta época. Les leo este texto, este pasaje de Tito Livio de la peste de 233 a.C. A continuación se celebraron los comicios, fueron elegidos cónsules Lucio Guzio y Publio Servilio, el primero de agosto, que era cuando comenzaba entonces el año 233, entran en funciones. Hacía un tiempo malsano y coincidió un año de epidemia en la ciudad y en el campo, tanto entre los hombres como entre el ganado, viéndose además incrementada la virulencia de la enfermedad al dar acogida en la ciudad a hombres y animales por temor al pillaje. Aquella confusión de seres, de toda especie, en promiscuidad, atormentaba con su olor desacostumbrado a los habitantes de la ciudad y a los campesinos apretujados en angostos alojamientos los atormentaba con el calor y el insomnio. Los cuidados mutuos y el propio contacto propagaban la enfermedad. Aquí me paro, fíjense, esa idea del contacto, del estar cerca. Ya los autores ya romanos ya veían que efectivamente era un factor de propagación inevitable. Mientras a duras penas podían soportar los males que pesaban sobre ellos, súbitamente unos emisarios hérnicos comunican que los ecos y los bolscos, reunidas sus fuerzas, han acampado en su territorio y lo están devastando a los aliados y con un ejército enorme. La escasez de asistentes al Senado. Otra idea, es muy interesante, la escasez de asistentes. Es decir, vemos esta imagen que uno ve en todos los parlamentos del mundo. Están vacíos, van muy pocos políticos. Pues ya lo vemos que el Senado romano está también prácticamente vacío por culpa de estas pestes que iban contagiando cada poco tiempo. Era para los aliados indicativa de que la ciudad estaba azotada por la peste. Pero aparte de esto, recibieron además una triste respuesta. Que los hérnicos, por sí mismos, juntamente con los latinos, defendiesen lo suyo. Que la ciudad de Roma, debido a una repentina cólera de los dioses, aquí hay otro aspecto importante que es el tema religioso. Cómo efectivamente la peste es producida por la cólera de los dioses, por un exceso que hayan producido los hombres. Esta es una idea que ya veremos, que la vemos en la propia mitología griega. Por ejemplo, Sófocles, en Edipo Rey, vemos cómo la peste es la némesis de los dioses ante los actos aberrantes de Edipo, esos excesos de gilis que tiene Edipo. La peste es la herramienta de némesis que lanzan los dioses para poder castigar a los hombres. Era asolada por la enfermedad. En caso de sobrevenir una tregua en aquel mal, prestaría ayuda a sus aliados, como el año anterior, como en todas las demás ocasiones. Se retiraron los aliados, llevando a casa una noticia más triste aún que la que habían traído. Pues ellos debían sostener por sí solos una guerra que les hubiese costado trabajo sostener con el apoyo de las fuerzas romanas. No les sigo leyendo, entonces esto es muy largo. Ya con esto ya vamos viendo algunos elementos. Pues esta idea del contacto, esta idea de los parlamentos, el Senado vacío, esta idea de ser aprovechado por pueblos enemigos para poder atacar a Roma o para poder aislarla, aquí vamos viendo algunos de estos aspectos. Tito Livio también nos habla de lo contrario. Cuando los pueblos limítrofes tenían la peste, los romanos aprovechaban para golpearlos. Por ejemplo, hubieran sufrido el azote de una guerra desastrosa en medio a semejante estrechez de no haber perecido los volscos, que ya estaban echando mano a las armas, la penetración de una tremenda peste. Esta desgracia sobrecogió de pánico los ánimos del enemigo y para mantenerlos a roya con algún medio disuasorio aún en el caso de que la peste remitiese, los romanos incrementaron el número de componentes de la colonia de Bélitras y enviaron una nueva colonia a Norba, en la montaña, para que hiciese la función de fortaleza en el contino. La peste era aprovechada por unos y por otros por motivos bélicos, especialmente. Se puede decir entonces que estas pestes, inicialmente en la República, eran pestes, ya les digo, localistas, eran pestes que se producían de año en año. Pero este panorama empieza a cambiar con la expansión del Imperio Romano, con la expansión de la República, luego llamado Imperio. O sea, piensen que República es el Principado y luego ya sería el Imperio. Como digo, como diferentes conceptos que van calificando a la Roma a partir de Augusto en adelante. ¿Y por qué se debe esto? Bueno, primero, digamos que la conquista de Egipto va a ser un motivo importante de ese giro hacia un nuevo tipo de entender las pandemias o epidemias en la Antigua Roma. Egipto, todos los escritores romanos, Suetonio, Plutarco, etc., Luciano Samosata incluso, consideran que el foco de, digamos, de extensión y de infección está ahí, en Egipto. Está no tanto en Egipto como en el sur de Egipto, en Etiopía. De ahí surgen los, y ya lo veremos, los denominados miasmas, lo que son los denominados aires malolientes que se extienden, que extienden las enfermedades. ¿De acuerdo? A partir de la conquista de Egipto, también se añade la expansión del imperio por Asia, también los intercambios comerciales. Pero fíjense que en todo esto, uno piensa en los intercambios comerciales, que es como que si el imperio romano empieza a adoptar un modelo más liberal o neoliberal, donde el comercio es muy relevante, muy importante, y uno piensa, bueno, pues efectivamente a partir de ahí se extienden los contagios. Pues no es tanto el efecto del comercio como los legionarios. Los legionarios son los principales portadores de las infecciones. Por el motivo de que los legionarios se mueven en clase alta, clase baja, con respecto a los decuriones, centuriones, tribunos, se mueven, con respecto a la clase alta, y tan a los patricios, y con respecto a la clase baja, cuando se mueven entre la gente común y corriente. Entonces los legionarios son los principales focos de infección, cuando vuelven y regresan a la ciudad de Roma, o cuando van recorriendo toda Roma y van infectando toda Roma, toda Roma, todo el imperio romano. Entonces es muy interesante ver que efectivamente se produce ya un nuevo comportamiento, que es un comportamiento que se va acercando a el concepto que tenemos ahora de pandemia. Estas epidemias ya se empieza a ver, por ejemplo, en la guerra civil, en la guerra civil entre César y Pompeyo, parece ser que hubo una epidemia, que tuvo un origen egipcio, que el propio César habla de ella, por ejemplo, en un pequeñito texto que les leo, dice que una mínima parte de su guerra civil, una mínima parte de aquel ejército es esta, la mayor pereció ni pudo ser otra cosa con tantas batallas. Muchos consumió la peste, pestilentia en latín, en Italia, muchos se fueron a sus casas, muchos se quedaron en el continente. Y esta peste mata, por lo que parece, esta peste mata gran parte de los dos ejércitos, especialmente el de Pompeyo. Dice, pero finalmente, esto es una cita de Beleyo Patérculo, otro de los grandes historiadores romanos, pero finalmente en una terrible y gran batalla, Pompeyo combatió contra Zimna, difícil es expresar con palabras que funesto fue para los combatientes y para los que esperaban el resultado de aquella batalla entablada y realizada junto a las mismas murallas y cerca de los hogares de Roma. Después de esto, mientras una peste consumía a los dos ejércitos, como si hubiera sido escaso el desgaste producido por la guerra, Neopompeyo falleció. Bien, esta peste parece ser que ya pudiera empezar a ser más de origen egipcio y sobre todo podemos ver que empieza a haber durante el periodo augustio y de Tiberio no parece que haya peste relevantes. Sí se citan, los autores citan alguna, pero no demasiado destacadas. Y empieza a haber, hay dos destacadas que empiezan a ser relevantes. Una es en la época de Nerón. En Nerón, en la época de Nerón, sobre todo Plinio, habla de cómo se extienden, Plinio el Viejo habla de cómo se extienden las enfermedades contagiosas de estilo cutáneo. Es decir, está refiriéndose a la lepra, está refiriéndose a lo que se llama la elefantiasis, la lepra que surge, bueno, que ellos consideran que surge en Egipto y que se expande por todo el imperio. También en época de Vespasiano, en el año 78, hay una peste también considerable, fuerte. La peste, las epidemias de Nerón, en la época de Nerón, es interesante porque son recogidas de alguna manera por Seneca y son recogidas desde una perspectiva muchas veces ética, filosófica. Seneca aprovecha para hacer una reflexión estoica sobre, metafórica, cómo comparar la desgracia del hombre o la perdición del hombre con la peste y las epidemias que llevan a esa perdición también. Bien, todo esto, de alguna manera, en el imperio, digamos, en época neroniana y en época Vespasiana, se va generando un caldo de cultivo, lo que los especialistas llaman una unificación microbiana. Se van estas, digamos, estas epidemias van siendo cada vez más potentes y van a tener una eclosión fortísima en lo que se podría considerar la primera pandemia moderna, pandemia de la historia, bueno, no de la historia, no me atrevería, pero sí, por lo menos, del mundo occidental, que es precisamente la de la peste de los Antonios, un periodo del emperador Marco Aurelio y después otra peste que unos especialistas hablan de un rebrote, otros dicen que no, que tiene otro tipo de origen, en la época de su hijo Cómodo. De alguna manera, se conjugaron las dos pestes y acabaron siendo especialmente destructivas. La peste de la época de Marco Aurelio, pues, esta se extiende especialmente con su coemperador, Lucio Vero, pues, tiene que ir al reino de los partos a recuperar Armenia y Mesopotamia, porque, bueno, pues, esta ha sido conquistada por los partos y entonces, en ese acto de recuperación, es cuando se contagian de la peste. Hay un relato en la Vita Verus, en la historia Augusta, donde precisamente se habla de un origen religioso de esta peste, y dice lo siguiente, dice, la versión que circuló acerca de esta pestilencia es que la misma nació en Babilonia, en el templo de Apolo, en donde un soldado hundió por casualidad a una arqueta, de la cual escapó un vaho de pestilencia, un espíritus pestilens, que invadió el pueblo de los partos y de allí se extendió al mundo entero. Esto me recuerda, y perdónenme el dato así un poco friki, pero me recuerda a la película del Exorcista, donde en el inicio de la película, pues, están ahí trasteando los arqueólogos, ¿no?, con unas estatuillas, a dioses paganos, en concreto al dios Baal, o dioses sumerios, y ahí, ¿no?, al mover estas estatuas, hay como una especie de pestilencia, como un espíritus pestilens que sale y, bueno, pues, es lo que produce al final la posesión de la niña, ya saben, esto de que da la vuelta a la cabeza y todas estas cosas, ¿no?, de la película del Exorcista. De alguna manera, tiene esa imaginería, pues, la podemos ver ya en esta forma, ¿no?, tan literaria y también mitológica, ¿no?, de describir cómo se desencadena la peste. Cómo esa peste, lo curioso es que, claro, Lucio Vero y sus legiones van viendo cómo la peste va asolando los lugares por donde van pasando. Una vez que ya se han hecho las guerras que han tenido que hacer con los partos, vuelven otra vez a Roma y, entonces, se sorprenden de ver cómo esta peste está asolando, ¿no?, localidades allá por donde pasan, ¿no?, como si fuera una especie de, claro, ellos tienen la idea de una pestilencia en el sentido de un aire que, bueno, está extendiéndose. Y lo curioso es que son ellos los que llevan esa peste. Son ellos los que están infectando las personas, las localidades a donde van, hasta llegar a Roma y acaban infectando a Roma, evidentemente. Les voy a leer un pasaje de la vita de Marco Aurelio, la vita Marco Aurelius, donde, pues, hace una descripción de esta peste una vez que llega a Roma. Una cosa que no se les había dicho el dato, esta peste se inicia en el año 164 y, pues, abarca desde el 165 al 170 ya después de Cristo, ¿no? Dicen que, bueno, hay muchos datos, uno dice que duró 20 años, Galeno, el famoso médico, dice que duró 15 años, ¿no? Pero, bueno, parece ser que lo que duró fueron 5 años que se fueron, que de alguna manera tuvo, ¿no?, diferentes secuelas. Bien, les leo este pequeño pasaje. Dice, además se presentó una peste tan atroz que se tenían que sacar los cadáveres de la ciudad en vehículos y carretas. Fue entonces cuando los antoninos sancionaron unas leyes estrictísimas. Fíjense esto como también lo vemos ahora, ¿no? Como efectivamente el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y aplica unas leyes absolutamente estrictas de confinamiento, ¿no? Sobre enterramientos y sepulcros, prohibiendo incluso que los particulares construyeran tumbas en sus villas, disposición que todavía hoy se cumple. La peste consumía a muchos guillares y a muchos próceres, a los más ilustres de los cuales Antonio hizo elegir estatuas. Y tan grande fue su hondad que celebró funerales para las clases bajas, corriendo las costas a cargo del tesoro, y perdonó a un cierto invocador que arrestaron y confesó en su presencia la tramoya que se había montado con el fin de saquear la ciudad con algunos cómplices. Aquí vemos cómo efectivamente hay algo interesante y que aparece en varios pasajes de historiadores, y es que hay un asistencialismo por parte del Estado o bien del patriciado, ¿no? En este caso, o bien por parte del emperador que empuja al patriciado a que, bueno, pues se asista a los pobres porque la peste al final llega a pobres y ricos, ¿no? Es como la muerte, ¿no? Es muy democrática. Al final llega a unos y a otros, clases bajas y clases altas. Y se ve un interesante, un cierto asistencialismo en esta peste. Esta peste golpeó mucho, llegó hasta Inglaterra, llegó hasta la Antigua Britania, llegó hasta el Rhin, llegó hasta la Galia, parece ser que no llegó a España, ni tampoco a la África Romana. Es ahí donde, en un momento determinado, se frenó. Pero se extendió a todo el imperio y, además, lo más interesante, va a marcar un precedente. Y es que las siguientes pestes van a ser de grandes extensiones. Son pestes globalizadas. Se puede decir que el imperio romano es, digamos, el principio de la globalización, tal cual, y así va a pasar también con las enfermedades contagiosas. A partir de los antoninos, con esta peste tan agresiva, se va a extender a todo el imperio. Va a haber una segunda peste. Unos dicen que es un rebroto, otros dicen que fue otra. Les cuento que la peste de los antoninos, parece que todos los estudios epidemiológicos señalan que fue una peste, fue provocada por la viruela. Es, digamos, la aparición, la primera aparición de la viruela. Hay estudios que dicen que incluso esta peste se transmitió desde China, ¿no? Un poco porque, no porque ahora esté de moda que China es el foco de las pestes, ¿no? Si no, estos estudios son antes de que pasara el COVID, de que conste. Parece ser que pudiera proceder de China, donde hubo varios rebrotes de un virus, parece muy similar. Y el imperio romano sí tenía ciertos contratos comerciales con China y pudiera ser que se filtrara. Bueno, es una tesis de un epidemiólogo. Lo que sí es interesante es que tengan en cuenta que parece ser que sí fue una viruela de carácter muy agresivo y además por estudios comparativos con la propia viruela que causó estragos en la conquista de los españoles en el propio Imperio Mexica. Entonces, en estudios comparativos parece que fue la primera aparición o de las primeras apariciones de la viruela. Otros hablan de sarampión, etcétera, ¿no? Pero todo apunta a que fuera más bien la viruela. La de Cómodo, la siguiente, como afectó a animales y a seres humanos, hay teorías de que fueran las primeras apariciones de un peste bubónica, ¿no? Que después, con el emperador justiniano, se va a desarrollar y se va a expandir también en el Imperio Bizantino. Yo les digo que a partir de ahora va a haber una especie de comportamiento de extensión globalizadora de la peste. Bien, este sería un poco un criterio histórico, ¿no? Con el criterio histórico, pues les he hablado un poco de las consecuencias sociales. No les voy a leer más, con respecto al texto, porque son bastante largos para que me dé tiempo a tocar los otros enfoques, pero se puede ver en todos los textos, desde los historiadores, que repiten, pues, elementos comunes que son efectos o factores propios de estos contagios pandémicos, ¿no? Por ejemplo, el confinamiento en los hogares, el no salir, el no tener contacto, las leyes duras políticas, la unión política, sectores que en un momento determinado están políticos que están enfrentados, se unen para poder combatir la peste, la democracia, ¿no?, pestífera que llega a ricos y pobres, el producto, también hablan de la carestía alimenticia, empieza a haber víveres, los, además lo dicen titolibio, loicetácito, ¿no?, los campos se abandonan, ¿no?, empieza a haber carestía de víveres, de alimentos, la tensión con otros pueblos, evidentemente, esta peste produce un cierto resquemor, ¿no?, y, además, es aprovechada desde el punto de vista bélico, ¿no? Todos estos elementos son los elementos, ah, y un elemento importante que es la protección estatal, entre comillas estatal, porque, bueno, saben ustedes que el concepto de Estado-Nación se desarrolla en época moderna, pero, por lo menos, cierta protección desde el imperador o desde el patriciano urbano para clases menos favorecidas ante los enterramientos, la quema de cadáveres o acumulación de cadáveres que nos recuerdan, pues, a esta quema terrible, ¿no?, que hemos tenido hace nada en Ecuador, en Guayaquil, ¿no?, pues, eso es descrita por varios de los historiadores romanos, ¿no?, y, bueno, pues, todo esto va dando un enfoque, ¿no?, de los comportamientos de la peste a lo largo de Roma. Va a haber, la última peste destacada va a ser la de Justiniano, que, bueno, pues, también, ya les he dicho que se puede considerar como el primer brote de peste bubónica, ¿no?, que luego va a ser la afamada peste negra y que, bueno, pues, va a ser descrita por varios autores, entre ellos va a ser Procopio y Evagrio, y esta peste se va a extender, ¿no?, por occidente, va a llegar a Argelia, va a llegar a España, va a llegar a Italia, va a llegar a Francia, bueno, Italia, evidentemente, claro, en parte de Constantinopla, esta peste se inicia, se llega hasta Constantinopla, ¿no?, hasta la vieja Bizancio, y de ahí, pues, llega a todo la zona occidental, hasta el punto que San Isidoro de Sevilla habla de esta peste en una de sus obras, ¿no?, y dice cómo, efectivamente, fue producido por un aire corrupto, ¿no?, claro, corrupto, movido por el propio Dios como castigo, ¿no?, a los pecadores del hombre. Bien, otro de los factores interesantes de la peste es el enfoque religioso. Piensen, que ya les he dicho, que en el caso del enfoque religioso, la peste, desde la mitología griega, pues, era entendida como una, digamos, una herramienta de la némesis de los dioses por la gibris de los hombres, ¿no?, ya les hablé de Edipo Rey, luego Séneca va a retomar esta idea en su Edipo, quizá porque justo está en un periodo en que él también está viendo cómo se están extendiendo estas epidemias, ¿no?, ya les comenté, la de la lepra, por ejemplo, ¿no?, entonces, como que eso le dio idea para recrear el Edipo de Sófocles, ¿no? Bueno, en este caso, cuando hablamos de lo religioso, en la antigua Roma, bueno, había un proceso de divinización casi, podríamos decir que los romanos eran animistas, y en ese animismo, pues, también por influencia de los etruscos, pues, tienen dioses, pues, por ejemplo, dioses dedicados a Febril, ¿no?, dioses de las enfermedades de los pantanos, por ejemplo, Meftis, dios de la fetidez, Escabies, dios de la sarna, Salus, ¿no?, dios también de la salud, ¿no?, y, por supuesto, Esculapio o Asclepio, que eso lo van a tomar del panteón griego, ¿no? Y, de hecho, por ejemplo, Valerio Máximo, pues, cuenta, narra, pues, como efectivamente hubo una peste en Roma, y, entonces, se mandó unos legados a Epidauro, donde estaba el templo de Asclepio, y ahí, bueno, pues, los sacerdotes le dicen que, pues, preguntan al dios qué hacer, y entonces el dios le dice, bueno, pues, prácticamente mándales una serpiente, que es un avatar, ¿no?, del dios, y que pase por toda Roma y la peste terminará, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, así se hizo, y al final la peste terminó, y, entonces, bueno, pues, luego la serpiente se fue como a una zona donde se hizo un templo dedicado a Asclepio, que pasó a ser Esculapio, el dios de la medicina, ¿no? Entonces, esto es un poco un relato, pues, supersticioso, religioso, que desarrolla Valerio Máximo, como todos los relatos que él desarrolla en su obra, ¿no?, de los, sobre hechos y dichos memorables. Bien, pero, ¿cómo se extiende esta peste? Es decir, ¿cómo los dioses mandan, sí, la peste, pero cómo, ¿en forma de qué? En forma de miásmata, es decir, en forma de aires. ¿Por qué? Porque se supone que lo que todos compartimos es el aire. Y es en el aire, es un aire corrompido por los propios dioses, para castigo de los hombres, el que extiende, ¿no?, estos males corporales, ¿no? Bueno, esta idea del aire es muy interesante porque esta teoría, podremos denominarla miasmática, por miasmas, se va a unir con la teoría de los humores de Hipócrates, ¿no? Donde Hipócrates también va a suponer que son aires pestilentes los que desequilibran los humores corporales, ¿no? Y aquí entro un poco en, aquí voy a entrar en un poco en la teoría médica, ¿no?, en el enfoque médico. Brevemente, antes de entrar en enfoque médico, porque no me da tiempo, pero sí me gustaría comentarles que no solo las pestes tienen esos motivos religiosos en cuanto a origen divino, sino que las pestes acabaron siendo herramientas de enfrentamiento entre religiones. Así, por ejemplo, a partir de la peste Antonina, se va a achacar a los cristianos, que son ellos los que, con sus cultos diferentes al paganismo, se extiende la peste, extiende la peste. Y así, por ejemplo, el autor romano Celso, pues nos habla de cómo efectivamente, si uno cumple con los sacrificios, pues podrá evitar estas pestes. Curiosamente, los autores apologistas cristianos van a hacer al contrario, van a decir, claro, por tener este culto a estos dioses paganos, que son casi como demonios, pues se extienden las pestes. Y entonces ellos identifican la peste como demonios, espíritus maléficos, que vienen de, que de alguna manera se identifican con las divinidades paganas. Entonces, lo que para los paganos es lo que extiende la peste, para los cristianos es lo contrario. Así, por ejemplo, les voy a leer con respecto a esto, por ejemplo, este texto de Celso, que dice, ¿Será necesario, finalmente, recordar acerca de estos dioses todos los oráculos dados por los profetas, por las profetisas y tantos otros personajes, hombres o mujeres divinamente inspirados? ¿Cuántas palabras maravillosas salidas del fondo del santuario? ¿Cuántas cosas nos revelaron las inmolaciones y los sacrificios a quienes a ellas recurrieron? ¿Cuántas cosas fueron descubiertas por otros signos milagrosos? ¿Cuántas personas, a su vez, son favorecidas con apariciones esclarecidas? ¿No hay vida humana donde tal fenómeno no exista? ¿Cuántas ciudades reconstruidas? ¿Cuántas ciudades liberadas de la peste o del hambre gracias a los oráculos? Esta es la visión pagana. Y si luego te vas a la visión cristiana, por ejemplo, Tertuliano dice así, pero el modo en que de algunos ángeles corrompidos por su propia voluntad surgió el linaje más corrompido de los demonios, condenados por Dios juntamente con sus promotores y con aquel a quien hemos llamado príncipe, se conoce por el relato de la Sagrada Escritura. Su actividad consiste en destruir al hombre, así la maldad de sus espíritus. Desde el comienzo se propuso la perdición del hombre y así ciertamente inflijan a los cuerpos enfermedades y algunos accidentes desgraciados y además violentan el alma con extravíos repentinos y extraordinarios. Mucho pueden las fuerzas de los espíritus, de manera que siendo invisibles o imperceptibles se hacen presentes por sus efectos más que por sus acciones cuando no sé qué oculto soplo arruina las frutas y frutos en flor o los hacen morir en germen o los dañan al crecer o cuando el aire viciado de modo inexplicable expande sus emanaciones pestilentes. Estos demonios procedentes de estas divinidades paganas son las que producen la perdición y todo eso, por ejemplo, otro autor, Lactancio, va a decir que esas pestes van a ser el origen del final de los tiempos o del juicio final. Bien, vuelvo al enfoque médico. Les estaba hablando de la teoría de los cuatro humores. Bueno, saben bien que la teoría de los cuatro humores, procedente del griego Hipócrates, pues se basan básicamente en, bueno, no sé si podría mostrarles, ¿no? Aquí está, en cuatro humores. Como pueden ver, que es un equilibrio, los humores lo que producen es un equilibrio homeostático, por decirlo así, corporal, ¿no? Cada humor representa de alguna manera un elemento natural. Así, por ejemplo, tendríamos que, por ejemplo, la sangre, que es uno de los humores, estaría relacionada con el aire. La bilis amarilla estaría relacionada con el fuego. La flema estaría relacionada con el agua. Y, por último, la bilis negra con la tierra. Hay una idea en Hipócrates que hay una conjunción entre naturaleza y cuerpo, y a la vez también espíritu, ¿no? Una conjunción, parece ser que estas teorías incluso pudieran tener en un origen oriental. Y esta es la teoría de los humores. Entonces, ¿cómo se produce la enfermedad? Entonces, para Hipócrates y también para Galeno, Galeno, quiero comentarles que, bueno, fue el médico de Marco Aurelio, el médico que vio la peste Antonina, médico también de Lucio Vero, médico también de Cómodo, el médico de los Antoninos, ¿no? Galeno, que es un gran seguidor de su maestro, de su mentor Hipócrates, pues desarrolla también la teoría de los humores. Y es que es la idea de que efectivamente hay un equilibrio corporal que puedes lograr por dos vías. O bien por la dieta, ¿no?, individual, o bien puede resultar que ese equilibrio se desequilibre por aires, neuma, que se mete dentro y que desestabiliza los humores. De tal manera que aumenta o decrece ese humor y entonces se produce un desequilibrio. Esa teoría, entonces, indica que el principio de, digamos, de la contagio es estas exhalaciones, ¿no?, que en griego es apokísima, ¿no? Son como unas exhalaciones que están a medio camino entre el aire, pero también aire que puede contagiar el líquido, puede contagiar... Entonces son los elementos de transmisión, ¿no?, de infección. Esta teoría, claro, como pueden ver, tiene que ver con la teoría de los miasmas que hemos visto de estas exhalaciones que mandan los dioses, pero ahora la explicación no es una explicación que viene de divinidades, es una explicación que viene de la propia naturaleza, ¿no? Es una explicación ya racional, naturalista y racional. Esta es la explicación estándar que se va a extender, pues, por toda la Edad Media y que va a llegar casi, casi hasta el siglo XIX, hasta que Louis Pasteur, pues, desarrolla la famosa teoría microbacteriana, ¿no?, la teoría de las enfermedades infecciosas basada en gérmenes. Y uno se pregunta, bueno, ¿y en Roma, entonces, no había otras alternativas? Pues sí había otra alternativa. Lo que sucede es que eran alternativas que no tuvieron éxito ni que se extendían. Es la alternativa que propone Lucrecio, Tito Lucrecio Caro, en su Sobre la Naturaleza, de Rerum Natura, o Barrón, en su Rusticarum. Las alternativas que ellos proponen es muy similar a la teoría de los gérmenes o la microbacteriana de Pasteur. Y ahí está lo interesante de todo esto. cómo, efectivamente, en la Antigua Roma, estos autores, de alguna manera, basándose en el atomismo de Mocriteo y Epicurio, desarrollan una idea de infección contagiosa a través de pequeños seres que Lucrecio llama semina y que Barrón llama animácula. Y ahí está lo interesante. No son miasmas solos, no son aires solos, sino que estos seres, sí, valiéndose del aire, porque, de alguna manera, Lucrecio y Barrón utilizan el soporte hipocrático y galénico, valiéndose del aire, bueno, galénico no, porque Galén no fue después de Lucrecio, hipocrático, valiéndose del aire, se extiende y contagia. Y esto es lo interesantísimo de ver cómo, efectivamente, en los textos romanos nos encontramos algo muy acercano, claro, con las diferencias que va a suponer, evidentemente, a lo que Pasteur va a desarrollar a partir del siglo XIX, la pasteurización y también el desarrollo de la vacuna y demás. Fíjense, les voy a leer el texto de Lucrecio donde, bueno, pues aparece reflejado esto. Y piensen que este texto de Lucrecio es un texto que está antes de la descripción de la peste que él da de la peste de Atenas, porque él da una versión de la peste de Atenas basándose en la de Tucidios. Ahí, simplemente, lo que hace Lucrecio es una descripción literaria, ¿no? Pero, sin embargo, antes es lo más interesante. Lucrecio dice, te explicaré ahora cuál es la causa de las enfermedades, de dónde vienen tan de súbito esta fuerza maligna, esta mórbida bis, capaz de esparcir con flare, aquí tiene la idea de con flare es esparcir, ¿no? Es esta idea ventosa de que se esparce con el viento, la muerte entre hombres y rebamos. En primer lugar, mostré más arriba que hay gérmenes de numerosas sustancias. Pero, claro, la traducción no es adecuada. El término gérmen es un término muy actual, muy de la medicina actual, porque él dice, él no dice gérmen, él dice multarum semina rerum, es decir, semillitas, es como unas semillas. En realidad, la idea que tiene Lucrecio es la idea de átomos, pero unos átomos, es decir, para él están los átomos, los semina, que forman el universo, ¿no? átomos inanimados, pero que se mueven porque hay unas necesitas, una necesidad que los mueve. Luego hay unos átomos que dan la vida, ¿no? Que son los que te dan la vida. Y luego hay otros que son los que producen la enfermedad y la muerte. Y estos átomos serían los más parecidos al concepto de virus, que ni están ni vivos ni muertos. Está en un estado ahí extraño, ¿no? Entonces, así nos lo dice, ¿no? Y les sigo leyendo. Dice, en primer lugar, mostré más arriba que hay gérmenes de numerosas sustancias, multarum, seminarrerum, que nos dan vida, vitalia. Y al contrario, es innegable que vuelan por el aire muchos gérmenes de enfermedad y de muerte. Morbo, morticue, nequeses, multa volare. Vuelan muchos gérmenes para muerte y para enfermedad. Dice, cuando un azar y aquí es muy interesante porque vemos la concepción materialista de Lucrecio, es decir, no es un dios que te manda el germen, sino un azar. El azar. Al final es el azar el que se manda la enfermedad. Dice, cuando un azar o accidente, casu forte, en latín, ha reunido estos últimos e infecta en el cielo, perturbarum caelum, el aire se hace pestilente, morbidus air, y toda esta fuerza morbosamente y pestífera, o viene de regiones exteriores a través del cielo, como las nubes y neblinas, o a menudo se reúne y emerge de la tierra misma cuando el húmedo suelo entra en corrupción al embate de interpestivas, lluvias y calores. Es decir, se vale de la teoría hipocrática, sí, las aguas, sí, los aires, pero no son ellos los que producen la enfermedad, son los gérmenes, los séminas, que ellos transmiten. Y los séminas son vistos como una especie de átomos de muerte y de enfermedad, muy similar a lo que podríamos concebir hoy como los virus. Por otro lado, Barrón, en uno de sus pasajes, también hace alusión a animácula. Él habla, en su rusticarum, habla de, bueno, en qué lugar te tienes que buscar para, de alguna manera, pues, cultivar mejor la tierra y de que sea propicio, ¿no?, para un buen cultivo, etcétera, y dice así, hay que huir de los pantanos. Claro, uno piensa, claro, huir de los pantanos porque estos producen los miasmata que te pueden perjudicar, pero él dice, sí, sí, claro, los miasmata, pero en los miasmata hay dentro animácula y bestiola, dice. Dice lo siguiente, también si hay lugares pantanosos, hay que colocarla, la casa, en sentido contrario, no solo por las causas citadas, sino también porque crecen ciertos animales minúsculos que no pueden ser vistos por los ojos y que penetran por el aire a través de la boca y narices en el cuerpo y causan graves enfermedades. ¿Qué podré hacer, dice Fundanio, si consiguiera en herencia una finca de este estilo para que la pestilencia dañe menos? A esto también puedo responder yo, dice Adrio, que las vendas por cuanto haces puedas y si no puede que la dejes. Es decir, estos pantanos tienen dentro animácula. Aquí, de alguna manera, me recuerda más, a lo mejor, la idea de Sémina de Rucrecio podría semejarse a los virus y la idea de animácula de Barrón a las bacterias, que tienen un sentido un poco más animada, en el sentido de que las bacterias pues sí, ya son seres vivos prokaryotas, como células prokaryotas que ya implica una mayor vida. Entonces, es muy interesante ver cómo estos dos autores proponen teorías que están en contra de la teoría miasmática o la teoría de los humores o la teoría miasmática humoral, si queremos ver la computada. Y uno se pregunta, y la verdad que he consultado diferentes estudios de medicina, hay un estudio realmente muy bueno, de un autor se llama Prioreskis, un estudio de varios tomos de medicina realmente muy bueno, y ahí él plantea, dice, bueno, ¿por qué estas teorías no...? Claro, él dice que él propone que Lucrecio, cuando propone esta idea de los Sémina, habla de seres vivos, y no, los de muerte y enfermedad no dice que son vivos, vivos dice que son los otros, los vitales, los que dan vida, los otros dicen que son muerte y enfermedad, y ahí, de alguna manera, se puede sugerir esa idea del virus que no está ni vivo ni muerto, ¿no? Pero, a lo que iba es que, ¿por qué no se extienden esta...? ¿Por qué no se extendieron estas teorías? Pues, no se extendieron básicamente, bueno, hay tesis que dicen que eran más impactantes, más descritivas, gracias a la labor de Plinio el Viejo, que extiende mucho esto de los miasma y hace descripciones impresionantes, fascinantes, y eso atrae mucho en la Edad Media, ¿no? Que es donde se asienta toda la teoría de los humores y de los miasmas. Pero, sin embargo, hay otra idea que es el que él propone, este Pioreschi, que me parece más atinada, que es por el espíritu pragmático romano, es decir, de sentido común, tú ves un vapor, ¿no? Lo sientes, lo percibes, pero uno se animácula, uno se emina metido en el vapor, eso, vamos a ver, eso es inventarse demasiado, ¿no? Para una mentalidad racionalista, pragmático-racionalista, como era la romana, era surdo, o sea, estar diciendo, no, pues igual que para esas mentalidades fue surda la teoría materialista atómica, ¿no? Que no triunfó y menos triunfó cuando llegó a la Iglesia Católica y la arrasó, ¿no? Y puso como preponderante la teoría platónico-aristotélica, ¿no? Más aristotélica, ¿no? Fíjense que es muy interesante porque efectivamente en la medicina vemos cómo son alternativas. Otros factores como Vitruvio o, por ejemplo, Columela nos hablan de los insectos que llevan estas enfermedades. Claro, ellos no dicen que esos insectos lleven animácula ni semina, pero dicen que basándose otra vez en Hipócrates, la idea de los miasmas generan, estas exhalaciones pantanosas generan insectillos que transmiten estas pestes, ¿no? También es muy interesante porque vemos también como efectivamente, como sabemos muy bien, por ejemplo, los insectos, los mosquitos, ¿no? Cómo transmite la malaria y cómo transmiten ciertas infecciones, lo que pasa es que ellos no llegan a decir que estén, no llegan a hilar tan fino de combinar la idea de semina y animácula de Barrón y de Lucrecio con su concepto de insectos que transmiten enfermedades. Bueno, con esto quiero llegar al final, quiero llegar a leer un par de pasajes, si ustedes me permiten, donde se ve la peste como motivo literario, como donde se da un enfoque de la peste que tiene varios topoi, cuando hablo de topoi hablo de lugares comunes que se repiten, entre ellos es la presentación de la peste, cómo aparece la peste de una manera ominosa, de una manera inquietante, como un asesino que va, tiene esto de, digamos, tiene mucho de novela de terror y de hecho algunas novelas de terror gótico se van a baser en pasajes relacionados con la peste de la antigua Roma y de Grecia. No en vano, por ejemplo, Edipo Rey casi se puede leer como una novela de terror, una novela detectivesca, entre terror gótico y detectivesco. La presencia de la peste es uno de los topos, los efectos de la peste, otro, el mundo al revés, el mundo se desbarata, se vuelve, el mundo de los infiernos surge, emana, el ataque de la enfermedad de los animales, la ignorancia de la ciencia, la inexistencia de remedio alguno, un cuadro de muerte espectacular, el abandono de ritos funerarios, el descenso demográfico y otro que podemos añadir que es la rápida propagación de la enfermedad y el medio al normal. Les voy a leer alguno de estos topos y con estos no les canso más. La presentación de la peste, por ejemplo, este es un texto sacado de una obra de Coripo que está relacionado, que es de época bizantina, donde, bueno, pues un filólogo español hace un estudio muy interesante, Ramírez de Marger, sobre, va haciendo un estudio por topos de esta peste y va analizando punto por punto. Yo me he valido este estudio para luego ir introduciendo textos distintos, pero este, por ejemplo, en la presentación de la peste me parecía muy interesante y lo he utilizado citando a este autor y basándose en este texto clásico de su obra Joaniseu de Belis Libikis, sobre la guerra líbica que emprende el imperio bizantino en un momento determinado de su historia. Y ahí habla de una peste que se dio en Egipto y entonces empieza así, dice, y la plaga había comenzado a asolar la estirpe de los hombres y el mundo que se derrumbaba. En poco tiempo llegó con inusitada fuerza a nuestras costas. Nunca se había conocido una visión tan sombría de la muerte ni en los albores de la tierra todavía sin forma ni en el tiempo de Pirna. Pues este año mortífero había mezclado y trastornado los desgraciados manes con prodigios llegados del cielo y los hombres veían por sí mismos cómo recibían heridas producidas por saetas divinas y cómo surgían del fondo de la tierra plagas diversas emisiones terroríficas. En el original latino hay algo muy interesante y es que, por ejemplo, él comienza haciendo en uno de los versos dice Audita Fuit Mortis Tam Tristis utiliza una sucesión una anáfora de dentales y luego más adelante en otro de los versos dice Urbis Rudis Tempore Pirrai una sucesión de vibrantes con eso pretende con el sonido pretende que uno se imagine que uno se imagine plásticamente la peste con sensaciones ¿no? Esto recuerda mucho al método por ejemplo que utiliza Ignacio Loyola con sus presentaciones del fuego del infierno del placer del cielo ¿no? Y que sea todo sensorializado ¿no? Pues aquí uno sensorializa con estas anáforas de sonidos pues la peste ¿no? Cómo se va cómo va destruyéndolo todo ¿no? Les leo por ejemplo este de Lucrecio precisamente la peste de Atenas la reinterpretación que hace Lucrecio de Tucídides esto sería los efectos de la peste al principio tenían las cabezas ardientes de fiebre y los dos ojos enrojecidos con un brillo difuso con sus gargantas ennegrecidas por dentro rezumaba la sangre obstruido de úlceras el canal de la voz se cerraba la lengua intérprete del espíritu manaba de sangre debilitada por el mal tarda en moverse áspera al tacto después cuando la enfermedad desde la garganta invadía el pecho y afluía hasta el mismo corazón de los enfermos todos los recintos de la vida vacilaban el aliento despedía por la boca un fétido hedor como el que exhalan al descomponerse los cadáveres abandonados languidecían luego las fuerzas del alma languidecía el cuerpo entero ya en el umbral mismo de la muerte a los intolerables dolores se añadía una angustiosa congoja incesante y quejas mezcladas con gemidos y un hipocontinuo sacudía día y noche los nervios y sus espasmos deshacían los miembros fatigando a los ya agotados enfermos bien aquí vemos por ejemplo luego hay por ejemplo el poeta latino lucano hace una descripción de la peste pues en la guerra civil y dice así este es un cuadro de muerte dice mientras disuelve sus cuerpos la putrefacción y deshace sus miembros el cielo en calma arrastró dentro de una oscura nube la contaminación de un flujo pestilencial fíjense la teoría miasmática como resalta en estos cuadros literarios comparecido soplo Nesis despide por sus nebrinosos peñascos al aire de la estigia y sus antros exhalan la rabia del mortífero tifón por su causa sucumben los pueblos y el agua más dispuesta que el aire a escoger todo tipo de venenos endureció sus entrañas con el fango ya la piel al contraerse se pone rígida y distiende los ojos hasta romperlos el fuego de la peste encendido en el morbo se transmite al rostro y la cabeza desmadejada se niega a mantenerse derecha ya más y más impetuoso se lo lleva todo el destino y no sirve la enfermedad de intervalo entre la vida y la muerte sino que la flojedad viene acompañada del desenlace inmediato con la gran masa de los que sucumben se incrementa el contagio en tanto que yacen mezclados con los vivos los cadáveres insepultos en efecto arrojar esparciéndolos fuera de las tiendas a los desgraciados con ciudadanos era su único funeral sin embargo les aminoraron nuestros sufrimientos el mar que tenían en la espalda y el aire empujado por los aquilones así como las costas y los naveos los navíos repletos de mías extranjeras bien y bueno ya con les termino leyendo un último pasaje todos estos pasajes están llenos de figuras literarias por eso son escenas basadas en motivos literarios como son por ejemplo las antítesis exclamaciones o por varios aspectos de esta nueva muerte epítetos fiebre ardiente estado lastimoso negra sangre gradación ascendente ligeras manchas luego una fiebre ardiente anáforas languidecía languidecía hipérboles nueva muerte más duro que la muerte todas estas figuras que destacan en todo esto y una última de Lucrecio en la que dice pero allí lo más triste y lastimero era que apenas se veía uno preso del contagio perdía todo ánimo y yacía inmóvil creyéndose condenado a morir el corazón henchido de tristeza y pensando solo en la muerte rendía la vida allí mismo en efecto en ningún momento el contagio del mal insaciable cesaba de irse comunicando de uno a otro como en lanosos carneros con un rebaño de bueyes esta era sobre todo la causa que apilaba muertes sobre muertes pues todos los que evitaban visitar a sus parientes enfermos por codicia excesiva de la vida y temor a la muerte eran a poco castigados con muerte vil y miserable y parecían abandonados privados de recursos víctimas del abandono por otra parte los que habían asistido a los suyos sucumbían al contagio y a la fatiga que aceptaban forzados por su honor y por el suplicante acento de los moribundos entremezclado con quejas los mejores se exponían a esta clase de muerte es decir el hecho de apoyar a tus seres queridos te contagiaba también todo esto es una visión como pueden ver espectacularmente Lucrecia además de ser un gran grandísimo naturalista también un grandísimo literato y bueno pues todo esto dejo un imaginario y es el imaginario que después vamos a encontrar en la imagen de la peste la peste negra en la edad media estos famosos esqueletos del bosco del gruega el viejo con la guadaña o los famosos cuatro jinetes del apocalipsis que aunque uno no se identifica muy bien con la peste acabarían poniéndolo como el de la peste y que pues son los que de alguna manera anticipan el final de los tiempos y bueno con esto terminaría mi ponencia y si ahora tienen ustedes alguna duda pues estoy abierto a cualquier cuestión muchas gracias muchas gracias Javier por tu participación por tu intervención muy interesante todos los datos que nos has ofrecido y ya en otro momento tuvimos una parte digamos griega también moderna etcétera y esto viene a cerrar muy bien este ciclo de conferencias quizá te aparezca por ahí en el chat si hubiera alguna pregunta por parte de los participantes que quisieran intervenir con alguna pregunta al respecto bueno aquí hay una pregunta David dice ¿qué libros son el tópico de la peste recomienda? ¿qué libros con el tópico de la peste recomienda? o sea me imagino que se está refiriendo a libros romanos de los antiguos romanos o como no entiendo bien yo creo que de los libros que citaste y citaste bueno desde Hipócrates en adelante quizá y hablaste de los tópicos que cómo se convierte esta cuestión de la de la peste en un tópico literario yo creo que la pregunta va por ahí y no en un periodo sino yo creo que como tópico literario ¿no? Sí pues hombre como tópico literario lo que pasa es que como están esparcidos por ejemplo el mismo sobre la naturaleza de Lucrecio el último libro al final del libro sexto ya aparece toda esta idea de tópico literario que les he leído luego por ejemplo la farsalia de Lucano tiene imágenes también muy impactantes no solo de peste también de guerra ¿no? es muy es un autor muy abigarrado muy barroco muy sombrío no sé el edipo de Seneca me parece también muy interesante para ver esto de hecho Seneca eso no lo comenté bueno me da tiempo Seneca tiene otra tiene algo muy interesante que combina la idea de los Sémina que les he dicho con estos cuadros de imagen de peste ¿no? en sus cuestiones naturales ¿no? en una de las partes de sus cuestiones naturales Seneca pues hace en el 6 27 a 29 hace toda una descripción de los miasma pero también de una imagen así tanto literaria y lo combina con lo de la idea de los Sémina y es muy interesante la verdad en este caso el cuadro que da Seneca ¿no? y además Seneca aprovecha la peste para luego compararlo con los vicios ¿no? y dice algo así como que la peste nace de los vicios humanos ¿no? de alguna manera tienen como un origen ético ¿no? entonces aprovecha la peste para hacer también un análisis estoico un análisis filosófico ¿no? y bueno pues no sé otros pues las geórgicas de Virgilio también en un momento determinado hablan de además Virgilio hay un momento determinado que dice que si tú te pones las prendas que han sido que son pestíferas o que han sido impregnadas de estas emanaciones te vas a contagiar ¿no? eso también es muy interesante porque vemos efectivamente la idea de cómo el tocar ¿no? ya los romanos de alguna manera veían que te podía contagiar ¿no? por ejemplo las geórgicas es muy interesante hay también referentes literarias de la metamorfosis de Ovidio que no he llegado a leer ¿no? porque me hubiera extendido mucho no sé en todos los todos los Galeno hablan curiosamente Galeno es el que menos habla de la peste siendo el médico habla he leído en un estudio que le hacen habla dos cita dos veces el término pestilentia y unas veintitantas el término pestis que para una obra tan inmensa como la de Galeno es muy poco es poquísimo es como que Galeno no le interesaba hablar de eso habla más Hipócrates de hecho Hipócrates tiene varios tratados sobre los flatos sobre los aires sobre los humores uno muy interesante sobre la naturaleza del hombre ahí habla de apócrise de esta idea de la exhalación y sí habla más yo diría que habla más Hipócrates o hace más alusión que el propio Galeno al concepto este de epidemia y bueno pues espero que con eso haya podido responder sí muy bien muy bien gracias Javier no sé si hubiera alguna otra pregunta pues la gente te felicita les ha parecido una charla muy interesante muchas gracias todo muy bien que pues no no hay ninguna otra cuestión ninguna otra pregunta creo que pues como siempre Javier tu exposición ha sido clara didáctica y entendible y eso se agradece aparte pues de lo que aprende uno también ah bueno aquí hay otra pregunta a ver adelante sí se puede calcular cuánto tiempo más o menos transcurría entre una peste destacada y otra y bueno yo creo que las de República eran muy frecuentes y las del Imperio eran menos frecuentes pero cuando daban era mucho más impactante su extensión tanto en tiempo como en efectos negativos pero vamos no hay un cálculo que se diga incluso los cálculos que yo he leído son muy muy someros porque por ejemplo la peste de los Antoninos dice ¿cuánto mato? se habla de desde el 1% hasta el 20% se habla de de unos pocos millones a muchos millones no se tiene es muy difícil hacer un análisis porque además los propios textos tampoco te dan una sintomatología muy clara tienen que los médicos hilar muy fino a veces es complicado la verdad eso por lo que yo he ido leyendo en varios estudios la verdad que sí se hace bastante complicado este esa forma de entender y aún así se hace apasionante porque ahí uno tiene que lucubrar mucho claro bueno pues no sé si hay alguna otra pregunta que tú veas por ahí yo veo solo felicitaciones 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 todo muy bien creo que el público ha quedado complacido con tu presentación y pues a mí no me resta más que agradecerte tu presencia en esta tarde Javier con esta magnífica conferencia y también a todo el público que nos ha acompañado en estos en este ciclo de conferencias durante el mes de mayo y parte de junio y para cualquier este otros eventos de este tipo porque bueno quien sabe hablando de pandemias pues cuánto tiempo estaremos todavía con esta distancia así que pues en la página del instituto saldrán avisos en su página de facebook en fin a través de estas plataformas y de estas redes estará avisando de los eventos que desarrolle el instituto pues muchas gracias Javier muchas gracias al público asistente y con esto pues cerramos nuestro ciclo de conferencias de literatura y catarsis con broche de oro gracias muchísimas gracias a todos a todos los asistentes muchas gracias gracias